Ay, nuestro gozo en un pozo, abuela, desde luego. Mira que nunca nos pasa nada especial, ¿eh? A mí sí, me pasan muchas cosas. A usted, en su cabeza, le pasan muchas cosas. Que tiene muchos pajaricos en la cabeza, abuela. Que se inventa todo, ande, ande. Yo no me invento nada. Bueno, vale. Lo que usted quiera, para usted la perra gorda. Voy. Ay. Abuela, ¿qué es? Jacinta. Ay. Estoy aquí. ¿Ves tú? Cuánto te trato de menos. Y yo también a ti. Ay. Ay. Vamos a un lugar más tranquilo. All right. You have made my life complete, and I... 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 You have made my life complete, and I...